El tiempo por tu tiempo punto net el tiempo por tu tiempo punto net la actriz pati navidad ha compartido varias fotografías y vídeos en sus redes sociales donde aseguraron que es idéntica a talía por redacción. Lunes 11 de junio de 2018 11 y 22 Martes 27 de febrero de 2018 Sábado 2 de junio de 2018 Viernes 1 de junio de 2018 Viernes 1 de junio de 2018